Hola a todos, pues mirad, me habéis preguntado muchísimas veces cómo han llegado a mí los pitiminis, el tizón, el piti, cómo han llegado a mí los animales que tengo, ¿no? Porque sí que hay algunos que los sabéis, por ejemplo, sabéis por qué tengo a Platera, sabéis por qué tengo a Rosita, ¿no? A la Cerda, algunos animales vosotros habéis visto cómo es que han llegado a mí, cómo han venido a mi vida, pero hay otros que no, y me habéis preguntado mucho, ¿y cómo conseguí este tizón? ¿Y los pitiminis de dónde los ha sacado, no? Entonces os voy a contar un poco de dónde he sacado yo los animales que tengo, ¿no? Y cuál es un poco su historia. Os voy a contar la historia de cómo han llegado los pitiminis hasta mí. Yo tenía una perra hace muchos años que se llamaba Rusa. Era una pastora alemana, pero no era pura, y era bastante más bonita que un pastora alemán, porque no tenía, digamos, los defectos que tienen los pastores alemanes, que tienen como la parte de atrás caída, no. Esta era cruzada prácticamente, pero era, o sea, una perra preciosa, o sea, preciosa, perfecta. Era como un pastora alemán, pero fuerte, alta, bueno, mejorada. Se llamaba Rusa, y yo la crié desde que era pequeñina, me la dio mi padre o mi madre, no sé quién me la dio porque ni me acuerdo. El caso es que yo la crié desde que era un cachorro, y cuando se hizo grande, pues yo la traje aquí a la finca, ¿no? Lógicamente porque yo en mi casa no puedo tenerla, ¿no? Entonces yo la bajé a la finca, y lo que hacía era atarla por las noches como atizón, ¿no? Cuando no está funcionando con el ganado, ¿no? Cuando no está trabajando, pues se ata. Entonces, esa perra me la envenenaron. No quiero ni recordar mucho eso, porque la verdad es que fue un trauma, porque yo me acuerdo que bajó mi padre a la finca y me llamó, y dijo que la perra estaba envenenada, y yo la vi morirse, o sea, que fue súper triste. Y era mi perra, era la única perra que yo tenía en aquella época, si no recuerdo mal, bueno, no, en aquella época no teníamos más tines, esto fue hace muchos años. Y se me, bueno, la envenenaron y se murió. Entonces yo dije que ya no quería tener más perros. No quería tener más perros porque lo pasé fatal, la verdad. Y para que yo dijera eso, o sea, es que lo que vi, o sea, no me gustaría volver a pasar por eso, sinceramente. Y un tiempo después, me acuerdo perfectamente, apareció mi padre con duna. Apareció con duna, duna era del tamaño de una rata, os lo juro. Del tamaño de una ratina era cuando era chica. Y me acuerdo que era verano, era un verano cuando lo acogió mi padre de un pueblo de aquí al lado, que un hombre que le parió la perra, una chucha, duna es una chucha. Yo los perros que tengo, menos los mastines, son todos chuchos. Y, o sea, cruces, cruzaos, ¿no? No tienen raza. Y le parió un hombre para ahí, en el pueblo ese, y pues como yo, ¿no? Te parió la perra y los das para allá a la gente. Como yo y como todo el mundo aquí. Entonces la trajo para acá, y dije, venga, traela para acá. La cogió Chiquinina, era madre mía. Si la llegáis a ver de pequeña, os morís de amor, os lo juro de verdad. Y bueno, cogía a duna. De hecho el nombre no se lo puso yo, se lo puso mi hermano, porque yo no sabía qué nombre ponerle. Y como tiene los colores del desierto, dijo mi hermano, pues vamos a llamarla duna. El caso es que la tuvimos unos años, ¿no? Y, vamos, la hemos tenido unos cuantos de años, y empezó a tener embarazos psicológicos. Y ha tenido como tres o cuatro embarazos psicológicos, y se ponía malita, 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 malita se ponía. Y el veterinario me dijo que podía ser recomendable que pariera por lo menos una vez. Entonces, dejé que se quedara preñada, además que quería tener algún descendiente suyo, ¿no? De la perrina mía. Dejé que se quedara preñada, y tuvo cuatro. Y los cuatro perros se han quedado en mi familia. Bueno, Perla y Charlie, que son los que me he quedado yo, y otros tienen dos tías mías de Madrid, que viven en Madrid. Así que, y hasta el día de hoy. O sea, que esta es la historia de los pitiminis. Yo no quería tener más perros, porque vi a esa perra morirse. A mí se me han muerto muchos animales a lo largo de mi vida, por causas que, pues, inevitables, ¿no? Porque los animales se mueren. O sea, la muerte es parte de la vida, esto es así. Pero una cosa es que tú, por ejemplo, pues un día te encuentres un animal tuyo muerto, que dices, joder, se me ha muerto, o estaba enfermo y se ha muerto, digamos que más o menos te lo esperas, o aunque no te lo esperes, bueno, pues ya lo ves que se ha muerto, por el motivo que se haya estado, que eso me ha pasado, y da mucha pena y todo. Y otra cosa es que tú veas que un animal tuyo se está muriendo y no puedas salvarlo de ninguna manera, y veas que se muere, y que no has podido hacer nada. O sea, son dos cosas distintas totalmente. Entonces, por eso yo no quería tener perros, pero la verdad es que los pitiminis me dan la vida. Me dan la vida y no... Mi vida sin ellos no puede ser. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga, como se suele decir. Ya que estoy contando historias, también mucha gente va a preguntar que cuál es la historia del piti. ¿Por qué el piti, el carnero que tenemos, por qué está en la ganadería, si está capado, si... ¿Qué pinta el piti, no? ¿Qué pinta el piti ahí en la ganadería? Si él pudiera entender esto, se enfadaría muchísimo. La historia del piti también empezó de forma trágica, porque todas estas historias de los animales suelen empezar de forma trágica, pero luego acaban bien, ¿no? Entonces, el piti nació de estos que nacen para morirse. Siempre, o sea, en todo este planeta, sea el tipo de animal que sea, sean aves, mamíferos, sea lo que sea, siempre hay algunas crías que nacen como para morirse. En la mayoría de los animales, en la mayoría de los casos. Sobre todo en las especies que tienen o varios huevos o varias crías o lo que sea. Siempre hay algunas que se mueren. Siempre. E incluso hay algunas que los propios progenitores las sacrifican. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que piti fue, pues, precisamente uno de estos animalitos que nacen para morirse. Nacen raquíticos y nacen, pues, eso, que sin fuerza, que de forma natural, la naturaleza acabaría con ellos. ¿Qué pasó? Pues que la ganadería está intervenida totalmente por el ser humano, ¿no? Entonces, piti fue el primer cordero al que nosotros le salvamos la vida. O sea, como esas cosas nunca nos habían, no nos habían pasado prácticamente y el piti fue el primero porque no lo quería la madre. O sea, no recuerdo exactamente si es que no lo quería la madre o es que la madre no tenía leche o algo así. Total, que lo llevamos a casa y conseguimos sacarlo adelante. A duras penas, pero a duras penas, ¿eh? A duras penas, o sea, nos costó un montón. Pero bueno, lo sacamos adelante y claro, como fue el primero, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a vender? Pues no, se quedó, se quedó de cabestro. Lo capamos, vamos, se capó al piti para que no pudiera dejar descendencia, lógicamente, para la descendencia, la ganadería, en los mastines y en todo, siempre se cogen a los mejores machos. Lógicamente, no va a dejar para macho un cordero que ha nacido, digamos, pues que era para morirse o lo que sea. Esto es así. Al piti lo capamos, ¿no? Y se quedó de cabestro. Entonces, lo que hacemos es que al piti se le llama, lo habéis visto muchas veces, sobre todo a mi padre, ¿no? Que lo llama, piti, piti, piti. Y tú dices piti y él corriéndose, o sea, es que tú gritas piti en el monte donde estén las ovejas, te escucha y empieza a berrear y corre, pero vamos, con alma que lleva el diablo hacia ti y todas las ovejas van detrás de él. Ahora os voy a contar la historia de Tizón, que también me lo habéis preguntado muchas veces. ¿Qué pinta Tizón ahí con vosotros? ¿De dónde lo habéis sacado, no? Bueno, pues, Tizón es cruce de Border Collie con un chucho, con otro carea que no tiene raza, ¿no? Entonces, y esto me parece súper importante que la gente lo sepa, sobre todo la gente que no es de campo. Incluso muchas veces la gente de campo también comete ese error. Los Border Collie, los perros que son pastores, son perros que existen porque se crearon para desempeñar esa función concreta. Es decir, genéticamente, Tizón y todos los perros que son careas o son perros pastores como los pastores vascos, los Border Collie, etcétera, esos perros solamente existen porque el ser humano los necesitaba para desempeñar esa función. No existen por otro motivo. Y genéticamente necesitan desempeñar esa función para estar sanos y estar a gusto y felices realmente. ¿Por qué? Por el nervio que tienen, por su genética, por su metabolismo, por todo. ¿Qué pasó y cuál? Y precisamente el motivo por el que Tizón acabó con nosotros fue por un error de unas personas que lo cogieron por capricho. ¡Ay, qué bonito un Border Collie! ¡Qué bonito de pequeño! ¡Qué alegre! ¡Tal no sé qué! ¿Se le pueden enseñar trucos? ¡Sí, sí, perfecto! Luego ya cuando sea grande todo lo que le mandes te lo hacen. Esto la gente dice ¡Qué bien! Yo quiero un Border Collie para mi casa. Pues eso fue lo que pasó. A Tizón, a nosotros nos lo dieron ya con dos o tres meses. El perro ya era bastante grande. ¿Y qué pasó? Pues que lo cogieron unas personas de Cáceres, de Cáceres Ciudad, si no recuerdo mal, para un piso. Claro, un Border Collie pequeñino es precioso. Bueno, aunque sea cruce, me da igual. Y Tizón era súper bonito de pequeño. ¿Qué pasaba? Que se iban a trabajar, dejaban al perro en casa y cuando llegaban sillones, sofás, patas de la mesa, todo rohío, todo mordío, todo desbaratado, todo tirado, todo imposible. Claro, lógicamente, eligieron a un perro que si hubieran elegido un Mastín no habrían tenido ningún problema porque los Mastines son los más tranquilos que hay, entre comillas. También depende de muchas cosas, pero bueno. ¿Qué pasó? que se quisieron deshacer del perro, lógicamente. Buscaron a alguien que lo quisiera. Y a nosotros nos venía bien porque entonces no teníamos ningún carea y lo acogimos. Aquí el perro está de maravilla. Sabéis que está atado cuando nosotros no estamos en la finca, cuando no está trabajando, pero el resto del día está suelto. Entonces el perro está de maravilla porque aunque está atado él tiene un montón de metros de cable para correr para acá y para allá. Hace poco precisamente gente a la que yo conozco empeñamos también en un border collie para tenerlo en un jardín, ¿vale? Que sí, que es un jardín, que va a tener espacio, no sé qué. Es que de verdad que no saben lo que son esos perros. No saben lo que son esos perros y esos perros al final acaban o abandonados o ataos. Porque tú, tú por ejemplo, si tienes una casa con un jardín, vosotros por ejemplo, si tienes una casa con un jardín o lo que sea, podéis tener un perro suelto pero al final el perro necesita mucha actividad y si lo coge una persona que hace ejercicio o que se va de ruta o no sé qué, no sé cuál, aunque viva en una ciudad por ejemplo, pues bien, porque el perro va a tener actividad física que es lo que necesitan los border collie, ¿no? Pero si lo coge la gente por capricho lo único que van a llevarse es un disgusto terrible. Y luego pasa lo que pasa que nos encontramos casos como el de morita que la gente se aburre de los perros porque son muy nerviosos y los perros los perros son animales que este es el problema que tenemos en la sociedad que la gente cree que un perro que todos los perros son iguales como bueno la gente y una parte del gobierno también lo creía que si ahora los perros los perros son todos perros y punto a todos iguales todos iguales no, pues no lo siento mucho decirlo pero todos los perros no son iguales o sea, bueno es que los perros son todos diferentes cada uno tiene sus necesidades no se puede tratar igual a un mastín que a un border collie que a un labrador que a un malinois es que es imposible es imposible tratarlos igual entonces la gente elige a los animales por la estética por lo bonito y no solamente es que hay que ser responsable con la raza sino también con las características físicas del perro porque yo he visto aquí en Extremadura y por Andalucía gente que tiene husky siberianos que tienen chouchou que tienen los hakitas esos de Japón o de no sé dónde esos perros son de clima frío no puedes tener un perro de esos en Extremadura porque se te muere es que se te muere del calor es que lo pasan fatal luego tienen enfermedades de la piel y un montón de historias ¿no? y al final ¿sabéis por qué es todo esto? por quedar bien ante la gente por la chulería y el ego del ser humano puro y duro pues nada esta es la historia de cómo llegaron a mí estos animalitos míos tengo más animalitos que no sabéis cómo llegaron a mí ya os lo contaré otro día que no quiero aquí meteros la chapa así que nada espero que os hayan gustado sus historias venga nos vemos